El licenciado Oscar Castañeda desde ya hace varios años ha venido trabajando con los niños a través de la Escuela de Formación Academia Deportiva. Es por eso que este año no será la excepción, pues para nadie es un secreto que el deporte es una herramienta para la formación, desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas de una persona y para el manejo adecuado de sí mismo en su entorno, permitiendo la interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos del bienestar humano. Este año el inicio de actividades es el próximo primero de febrero. Muy buenas tardes Alberto, agradecerle a usted y a la emisora y a PSI por esta oportunidad que nos están brindando con la Escuela Academia Deportiva. Alberto, este año arrancamos y ya se está pasando por el Face, por el WhatsApp de la escuela, vamos a ver si manejamos también la parte de los periódicos para darles a conocer a la comunidad del Socorro que vamos a dar inicio con la Escuela de Formación el primero de febrero. Es importante resaltar que la Escuela de Formación Academia Deportiva tendrá dos disciplinas. Tenemos dos disciplinas que estamos manejando desde hace ya va a ser dos años, que es fútbol de salón y baloncesto. Estamos esperando que el señor Miguel Banegas nos pueda enviar los horarios de clase para ver si arrancamos desde el primero de febrero. La sociedad socorrana se encuentra preocupada ante la cantidad de menores de edad y jóvenes perdidos en las drogas y atrapados por la tecnología que no quieren hacer deporte, de ahí el llamado a los padres de familia para que apoyen a sus hijos. Sí Alberto, pues el motivo que nosotros tenemos con la escuela es la formación de los muchachos hacia el tiempo libre que ellos tienen para que vengan y practiquen un deporte y si a ellos les gusta pues a medida del tiempo pues ellos van, se van encaminando hacia esa actividad y más adelante ellos de pronto pueden llegar a ser profesionales. Asimismo el licenciado se refirió al mal concepto que tienen algunos padres que teniendo sus hijos en las escuelas de formación les va mal en el estudio y la solución es retirarlos, pero la verdad el concepto está errado. Sí señor, pues de todos modos ustedes saben que los muchachos cuando entran a estudiar ellos, la motivación es estar en una escuela de formación y pues a medida del tiempo pues ellos les pueden ir mal, no es que pronto que porque ellos una materia y dos materias los padres de familia los retiren y no es ese motivo porque el deporte es algo que a ellos les encanta y les ayuda en el estudio. Alberto nosotros esto ya sabemos que empezamos el primero de febrero, vamos a trabajar en el 16 de marzo, en la parte que pueden comunicar con el teléfono 315-762-0182 para que ellos cuando vayamos a empezar el primero de febrero ya tengamos listo la papelería. El director de la escuela de formación hizo el llamado a los padres de familia para que se unan a este proyecto desde el primero de febrero.